Ditos de desesperación, voces unidas en un mismo clamor. Piden ayuda pues aseguran están en una carrera contra el tiempo. Son los familiares de los siete niños huérfanos en Siria. Por eso salieron a la calle para exigir urgencia en su traslado a Chile. Están enfermos y necesitan atención médica. Nosotros necesitamos que los niños se han sacado ya lo más pronto posible de ahí. Porque las mismas cuidadoras de ahí le dicen, llévatelo, estos niños no van a durar más de 10 días aquí. No hay tiempo, un niño está grave, grave. Mi hermano nos lo dejan ver, necesitamos. No ha recibido ni una llamada del gobierno, no ha recibido nada. Las gestiones abundan, incluso en el Consejo Municipal de la Comuna también intentarán interceder por los niños. Están abiertos a entregar toda la ayuda que sea necesaria. Yo pido al gobierno chileno que haga fuerza con Suecia a esos niños, porque hay que criarlos. Y todas las familias estamos unidas para criar a esos niños. El acuerdo del Consejo es tratar de enviar una carta solicitando, ¿no es cierto?, que se tome muy en cuenta todo lo que está pasando, pero no es un acuerdo que tenga relación con nosotros. Eso es un problema del gobierno. O sea, todo lo que esté al alcance de nosotros y que nos pidan a nosotros, que nos comprometemos, nosotros vamos a comprometernos. Saben que cada día cuenta y la preocupación aumenta porque en Suecia han surgido voces opositoras al gobierno. Los llaman los niños de ISIS y no todos estarían a favor de que retornen al país. Frente a este escenario de discusión que podría extenderse en el tiempo, familiares solicitan al gobierno sueco deje todo en manos de Chile. Los siete están con una destrucción extrema, ni siquiera grave, sino que extrema. Y esto los llevaría a tener una esperanza de vida de no más allá de 15 días. Lo que necesitamos es que vayan y saquen a los niños de Siria, tanto el gobierno sueco y de no estar dispuesto que lo comuniquen y el gobierno chileno ha manifestado su intención de hacerlo sin ningún tipo de problema. Veremos qué ocurre entre ambos países si los niños finalmente retornan a Suecia o vuelven a nuestro país. Por lo pronto este lunes, familiares se manifestarán a las afueras de la Embajada de Suecia en Chile para pedirse de legue oficialmente la acción humanitaria a nuestro país con la esperanza de rescatar pronto a sus pequeños y darles el cariño que tanto necesitan.